Sí, de todos él, y con él me quedé. ¿Él la visitaba? Claro, bajaba cada 15 días. ¿Él en ese entonces a qué se dedicaba? A la agricultura, sí, él trabajaba en agricultura. ¿Con los papás? Era con los papás. ¿Y lo llevaba a algún? Claro, el primer regalo fue una cadena. ¿Una cadena? Sí, y después me llevó un anillo y cositas me llevaba. ¿Sí? ¿Y sus papás estaban de acuerdo? Sí, señor, con él sí, con los otros no. Ah, con los otros no. Es lo único que le gustaron. Es el único que de veras lo aceptaron allá como para yerno. A los 20 años nos casamos. ¿Y para dónde se acuerdan? Nos fuimos con los papás de él unos días. Y después nos pasamos a ir a una casita cerquita ahí. Y ahí duramos mucho tiempo. Y después pasamos para otra casita de un tío de Camilo. Ahí vamos, estaban cerca de Villanueva. O sea, en una vereda. En una vereda de, no, esa era de acá, de Luis Gran. Pero que quedaba como más cerca para Villanueva. Pero lo que pasaba era que el camino era muy pendiente. Y para acá era más. Entonces siempre Camilo venía a mercar acá. Él siempre, todos los domingos, mercaba acá. Aquí en Baricharo. ¿Entonces duraron, duraron un tiempo por el campo? Sí, nosotros todo el tiempo fue en el campo. Nosotros, sí, nosotros somos campesinos. ¿Y cuántos hijos, Mercedes, cuántos tuvieron? Sí, siete. Siete, dos vivos, cinco vivos y dos muertos. ¿Pero muertos pequeños o ya? Uno fue que se ahogó de como de cuatro añitos en una laguna. Y el otro sí fue un aborto. ¿Un aborto? Sí. El otro sí fue un aborto. El otro sí fue un aborto, ya como cuatro añitos tenía. Que le seguía Jorge, el segundo. ¿Cómo es el aborto? De los hijos, primero Jorge, enseguía Gonzalo, que fue el que se ahogó. Y enseguía Marta, y enseguía fue el aborto. Y enseguía Néstor y Pablo, enseguía. Y la más pequeña que la hubo después de Pablo, a los once años. Sí, Nelsi, es la menor. Ya estábamos acá en Brechara cuando ella nació, sí. Ella sí nació aquí en el pueblo, todos los otros en el campo. ¿Y entonces sus hijos, alguna travesura o así que le hubieran hecho, digamos, a su esposo? No, pues el mayor, pues, un domingo que se vino a Camila Mercar. Y yo me puse a hacer mis oficios y cuando nos dimos cuenta no estaba. Y él se había ido a la pata de Camila y no nos dimos cuenta. Y sí, nos tocó ponernos a buscarlo por todos los montes y todo. De pronto apareció un señor con él, chinito, que lo habían encontrado por allá llorando en el camino. Pero él ya sabía de dónde era y venía atrás de nosotros. ¿Estaba pequeño? Sí, pequeño, pequeño. Él todavía no sabía nada, él estaba pequeño. ¿Estudieron hasta secundaria o...? Sí, ellos sí hicieron, estudiaron acá, la primaria y la secundaria. Ah, está mal. Sí, señor. El único que no le gustó el estudio fue a Pablo. Él sí nomás hizo hasta segundo bachillerato, me parece que hizo. Él sí, los otros sí terminaron más que el bachillerato. ¿Y alguno siguió carrera? Nancy, la menor. Él es contadora. Nosotros nos vinimos del campo, traemos a Pablo pequeñito, pero eso ya hace como, casi va a ser los 40 años de estar aquí en el pueblo. Los años que tiene Pablo. ¿Pablo? Sí, lo trajimos de un mes. ¿Y por qué decidieron, digamos, venirse del campo? Pues resulta que un domingo Camilo se vino a mercar y se encontró con el dueño de esta casa. Bueno, pues él tenía tienda y es que le ofreció la casa, se pusieron a tomar y negociaron. Eso fue rápido. Y él bajó y me contó que ya ha hecho un negocio y que se iba a venir para el pueblo, pero yo no se la creía. Y sí, no se la creía porque es un borracho que... No, y sí, y cuando eso sí de verdad aceptaban las palabras, no era que no cumplían. Decían una cosa y sí, era en serio. Un borrachito, pero... ¿Se la vendió muy cara o...? No, eso fue cuando eso, esto no valía nada. Eso me parece que valió 36 mil pesos, esta casa. ¿La casa? Sí, todo, sí, todo. Pero nos tocó vender todo lo que teníamos para pagar y quedar debiendo. Porque era que la plata no era... No tenía dos fincas, pero sí tenía ganado. Ganado y bastantes cositas tenía. Pero eso más plata nos rendía. No sé cómo sería eso. ¿Por qué no alcanzábamos para pagar eso? Nos tocó quedar debiendo. Ay, no. Pero ahí poco a poco se fue pagando y ya está aquí. ¿Solo han vivido acá? Solo, sí. Solo acá. Desde que nos vinimos del campo acá. No hemos movido para nada. ¿Y esa vez, digamos, trasteo también o algo así? No, porque acá se vendimos todo. Todo eso vendimos todo. Nos vinimos nomás con los pelados, los chinos y la ropita. ¿Y cómo fue ese inicio, digamos, de... El inicio de acá del pueblo, pues... Yo seguí, yo empecé la tienda. Pues, yo siempre cogí allá el negocio. El que estaba ahí nos decía cómo era. Y yo seguía la tienda. Y Camilo, él no le gustaba acá hacer la tienda. ¿No? Él un poco de tiempo duró, echó la abranza por allá. Él sacó una cuadra por arriendo. Él cansó a sembrar maíz y tabaco. Pero eso al fin se cansó también. Y entonces dejó eso ya. No quiso seguir más con la agricultura. Y se apegó a la tienda. Y ahí seguimos juntos en la tienda. Pero eso fue como la que estuvo más... Sí, yo era la... Él sí era la que... Él compraba todo. Él era el que iba a traer todas las cosas para la tienda. Pero él que fuera a ayudar a la tienda casi no le gustaba. ¿No? Surtir, sí. Surtir, sí le gustaba. Pero atender, no. No, no le gustaba. No tenía genio. Porque no tenía genio. Él no tenía... No le gustaba la rabia que le preguntaron por una cosa y por otra. Y sabiendo los precios. Terrible. Sí, yo sí le escogí el tiro a todos. Tengo que tener mucha paciencia para una tienda. ¿Y es, digamos, como está ahora así de grande o más pequeña? Claro que el local sí era así, pero de surtida, no. Sí, un poquito, pero no, no tanto. Pero digamos que el tamaño igual. Ah, sí, el tamaño sí era igual. Estaba partida y Camilo le quitó la división que tenía y hizo un solo salón. Sí. Pero más, pero más panela. Es así. Y como siempre, Camilo les largaba a la gente del campo. Ellos echaban de bastante panela porque hacían guarapo para obreros. Y eso era bastante la panela que se vendía. Sí, señor. Digamos, ¿sumir se recuerda algún suceso en especial que sucediera? Que pasara ahí durante, estuvieron en la tienda. Bastante, sí. Cuando eso era que, ¿qué? Que eso, pues, mandaban cartas para pedir plata, como llamar ahora la vacuna, ¿no? Sí, a nosotros nos mandaron. Pero nosotros no pagamos nada. Camilo le habló al padre y el padre dijo que no, que eso no se puede. No hiciera eso. Y le habló a la policía y que no, que tampoco. Y ahí se quedó. Se quedaron esperando. Y ahí venía el cajón, todo pintado y todas esas cosas. Y pidiendo plata. Pero no, ¿no les hicieron nada? No, nada. Gracias a Dios no pasó nada. Ah, bueno. Sí, eso es un milagro de Dios que no nos hicieron nada. Siempre uno, miedo sí, pero no. Cuando nos iban, por ejemplo, una fiesta para el campo, cuando llegamos una noche nos habían robado. Pero lo de la tienda no, si no lo veo aquí, para adentro. Sí. Sí, el televisor, licuadora, todas esas cositas. ¿Acá en la casa? Aquí en la casa, sí. No, para la tienda no alcanzaron a pasar porque nosotros llegamos como a la una de la mañana, dos. Y yo creo que si vieran, nos llegamos tarde, todavía han pasado para allá, pero tal vez nos sintieron y se volaron. ¿Cuándo quedaron con la tienda trabajando ustedes? Yo trabajé ahí, trabajamos 30 años. 30 años. 30 años trabajamos ahí en la tienda. Sí. ¿Y hay alguna otra cosa así que les vuelves sumergias de la tienda? De la tienda. Sí, problemas, los borrachitos siempre, como siempre, formaban problemas, pero no de que vieran así muertos o todo, no. Entonces, sí, por ahí, empujones, empujones. Y el susto que le metían a uno, ¿por qué no? Están nerviosos. Y digamos que se fiaba así a la gente. Claro, toda la gente del campo. Y a los del pueblo también, a los que eran pensionados, que antes que llegaba la pensión, que les fiaba así, pero muy buenas pagas. ¿Algún cliente que recuerde? De la señora Herminia. De los años, sí. La señora Herminia de Berga. Berga. Ella era una cliente muy buena. Sí. Sí, la hija también, don Isabel Durán. Ellos mercaron casi toda la vida, tuvimos la tienda. Muchos, muchos. Y el campo, sí, ¿qué más? Sí. ¿Tenía algún nombre de la tienda? El Cairo, supermercado. Siempre fue eso, supermercado del Cairo, sí. ¿Y ahora qué, o sea, cómo quedaron el nombre o quién no? Me parece que fue como los de la Gaseosa que pusieron ese nombre. Me parece que, no recuerdo. No sé, sí, como que fue los de la Gaseosa que le trajeron ese nombre. No recuerdo bien. ¿Y sus esposos tuve de acuerdo? Sí, 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 sí. Ah, bueno. ¿Y sus esposos se dedicaron a la tienda? A la tienda. ¿Digamos algún otro oficio que...? No. No. Después de que nos vinimos del campo, siempre con la tienda. ¿Ustedes llegaron a la casa, es como esta? No, no, esto era tierra, eso era un tierrero, eso era todo feo. Esas piezas no es, estaban pero en tierra, esas de allá. Y eso, uy, eso era feísimo todo. Y Camilo poco a poco fue arreglando. ¿El mismo? Sí, 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 allá a medida que iba quedando, pues él iba metiéndole a la casita. Sí, señor. ¿Qué papás? Manuel Durán Díaz y Julia Sarmiento Meneses. ¿Ellos se vinieron...? Ellos se vinieron de la finca de, de al pie de Iguane, ¿cómo es que yo le dije? En Salladero. Y allá se vinieron para acá. Y ahí murieron en esa casita. Sí. Mi mamá sí murió en Bucaramanga. Pero mi papá sí murió aquí en el hospital. Pero él siempre vivió ahí en la casita. Sí. Y ellos la compraron. ¿Y por qué se vinieron del campo? Porque ya no eran capaces de trabajar y ya querían descansar. Sí. Entonces, los hijos le dijeron que si viniera, que compraron una casita y si viniera. Y cuando eso, ¿cómo se podía comprar? Pues entonces ellos sí vinieron. Compraron esa casita. Que era de un... Rangel, no me acuerdo cómo era. No me acuerdo. Pero en todo caso era de unas... De Rangel. Y entonces su papá, los tumores de muerte natural, ¿sí? Muerte natural, sí, señor. ¿Su mamá por qué en Bucaramanga? Ella, porque ella sí la alcanzaron allá, porque ella murió como de... De asma, de... Yo no sé cómo llaman eso. Porque ella sí se alcanzó a llevar a Bucaramanga, como ya vivía una hija, la menor. Entonces ella quiso llevarla para allá, para llevarla a la clínica. ¿La llevaron? ¿Ya estaba enferma? Sí, ya estaba enferma. Sí, ya estaba enferma. Y entonces allá, como había una hija, la menor, ella fue la que vio de ella ya para los últimos días. Ella murió primero. Sí, mi papá sí murió, se enfermó ahí. Y ya, cuando ya estaba muy grave, lo bajaron al hospital y él murió ahí en el hospital, aquí. ¿Su mamá no dijo que tenía como cinco hijos no vivos? Sí, cinco hijos vivos. ¿Nietos cuántos? Nietos, ocho. Ocho nietos. Ellas viven allá en Argentina, la menor. ¿Su hija, la menor? Sí, la menor. Ella consiguió marido y ella es argentina y ella vive en Argentina. ¿Sí? Sí, señor. ¿Hace mucho? Y hace como más de, más de diez años más, unos quince años llevan de estar allá en Argentina, sí. ¿Señor, sexualmente, digamos, a qué actividad realiza, pertenece a algún grupo? Al grupo de la, la tercera, de la amistad, Centro Vida, Proteger, Centro Vida. ¿Y ahí qué actividad realiza? Ahí, Albita, que es muy buena profesora, nos enseña muchas cosas. La, hasta la educación física, manualidades, muchas cosas. Entonces, ella nos enseña, es una profesora, pero tenía que ser hija de maestra. Es así, es rígida, ¿no? ¿Y hace cuántos años ya está en ese? Ya, de aquí, en este, hace, va a ser, ya dos años. Y amañadísima. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Sabemos? Sí, cuántos. Somos treinta y cinco, el cupo es de cuarenta y cinco, pero todo lo más nos reunimos cuarenta y treinta y cinco. Porque a unos que no pueden ir, entonces les mandan el almuercito a la casa. ¿Sí? Sí, les llevan. ¿Y ahí? Viene la familia y les lleva. ¿Qué horarios? Allá entramos a las ocho, de ocho a qué, de ocho a ocho y media. Y salimos a las dos y media. Entonces, el rato lo pasamos allá. Sí. Jugamos, bailamos, cantamos, de todo. Muy bonito. Bueno, primero les doy gracias a ustedes por venir a visitarme y segundo, invitar a todas las personas que sintonizan este canal para que sigamos sintonizándolo, sigamos colaborándole y sigamos cuidando el pueblito. Y que el Señor nos bendiga y nos proteja de todo mal y peligro, donde quiera que nos encontremos. Gracias a todos.